Buen día gente de la comunidad de Torá, estamos acá con una sijá del Rebe, una conferencia del Rebe sobre la playa de la semana que es Farsat Trumá, ¿sí? Vamos a hablar acá de la importancia del Mishkan, del tabernáculo, que construyeron la generación que llenó del desierto en el desierto, como un lugar para la morada, para asignar la presencia divina y después, más adelante en la época del Rey Yomó, se construyó a partir del tabernáculo móvil del desierto el Betamikdash, el Betamikdash, entonces vamos a ver lo que dice el Rebe, tenemos acá mucho sonido porque estamos en una edición donde se estudia una cantidad muy grande, Baruch Hashem, en Shibiti, ex Mayanot, en la ciudad de Rejavia entonces dice así, espero que se pueda escuchar, si no por favor avísenme El Mishkan, el tabernáculo que los judíos construyeron en el desierto era hecho para que la presencia divina posee en este mundo, en un lugar físico de este mundo posee la Shejiná, la presencia divina Y a través de él, la Shejiná, la presencia divina, posaba no solamente en el tabernáculo del Mishkan, sino que también posaba adentro del alma de cada Yehudi como dice el Pazuk, cuando Dios le dice a Moshe, construyame para mí un Mishkan, un tabernáculo dice, Bejahanti Betojam, voy a posar dentro de ustedes podría haber dicho, y debería haber dicho aparentemente, Bejahanti Betojo voy a posar adentro de él, voy a posar adentro del tabernáculo sin embargo dice, Bejahanti Betojam, voy a posar adentro de ustedes o sea, que a través del tabernáculo, en verdad, posaba la presencia divina adentro de cada una de las almas adentro de cada una de las personas el tema es que, en verdad, está traído en libros, como por ejemplo el Nefes Yahaim que el tabernáculo era más que nada una muestra para la gente de cómo ellos tienen que construir su tabernáculo interior adentro del corazón, en verdad o sea, Dios mandó a crear el tabernáculo, obviamente posaba en él pero cuando la gente veía cómo estaba hecho el tabernáculo y que, así como estaba hecho, es como posaba la luz divina porque si estuviera hecho de otra manera, la luz divina no hubiera podido posar así también la persona sabe que tiene que hacer un tabernáculo un Mishkan adentro de su ser, adentro de su alma, adentro de su cuerpo para que ahí pueda posar la presencia divina y poder sentir a Dios adentro de uno entonces hay que ver cómo hacer para tener todos los utensilios y todas las cortinas que tenía el tabernáculo adentro de nuestro servicio espiritual Entonces decimos que la conexión que hay entre el tabernáculo y la persona es interior y es profunda y están conectados realmente en cada parte y cada parte del cuerpo representa también alguna parte del tabernáculo y luego del Betamikdash por tanto, según ahora, según esto que acabamos de decir podemos entender una cantidad específica de alajot de leyes diferentes sobre el tabernáculo que según si no hubiéramos tenido esta idea de que se parece al cuerpo no podríamos haber entendido estas alajot de por qué tiene que ser así el tabernáculo vamos a ver dice así Había tres tipos de donaciones diferentes que le pidió a Hashem a Moshe que le diga a los judíos que hagan para construir el tabernáculo fue construido con las donaciones de los yudim los yudim tenían muchas cosas que sacaron de Egipto que pidieron a sus vecinos egipcios cuando salieron como Dios le ordenó a Moshe, como vemos en la pera ya escrito entonces dice así Había tres tipos de donaciones que Dios le pidió a Moshe que le pida a los judíos para hacer el tabernáculo los judíos tenían que dar la donación para los adanim los adanim eran las bases que estaban abajo o sea, puestas sobre el piso sobre la arena seguramente del desierto que sobre esas se aposaban los troncos de cedro que estaban en forma cuadrada se aposaban sobre eso, se encastraban en las bases y la donación para las bases fue una cantidad específica que cada uno tenía que dar o sea, nadie podía dar una cantidad mayor o menor a la que se dijo después había la trumá la donación para los corbanot para las ofrendas para los diferentes tipos de animales y también de harina y de aceite y de vino que se vertían en el altar esa es la segunda donación y una tercera donación que pidió fue la trumata Mishkan una donación general para construir el tabernáculo hacía falta diferentes tipos de pieles de animales como está explicado en la peralla nuestra hacía falta madera hacía falta dinero en general plata, oro para crear los utensilios o sea, no exactamente dinero porque estaban en medio del desierto no había mucho con quien comerciar entre eso más que nada pero necesitaban diferentes materiales oro, bronce, plata, madera, animales, pieles sale el nombre de todo esto no se dice hay una cosa que aparentemente deberíamos entender o sea, obviamente esto es lo que nos dice Hashem tiene un motivo y nosotros tenemos que tratar de encontrar ese motivo por lo menos con nuestro intelecto humano limitado por lo tanto, por qué Hashem le pidió a Moshe que le diga a los judíos que dividan las donaciones en tres tipos de donaciones la donación de las ofrendas la donación de las bases del Mishkan y la donación del Mishkan en general por qué en la donación general no incluía todo también que traigan la donación para el Mishkan en general y eso iba a incluir las ofrendas y iba a incluir también las bases que pongan para las bases y es así y aparte hay otra diferencia no solamente que Dios lo dividió en tres donaciones específicas podés colgarte no solamente que Dios lo dividió en tres donaciones específicas sino que también la donación que era para la donación que Dios le pidió en esta pera ya a los judíos para que hagan el tabernáculo estas tres diferentes tipos de donaciones él pidió que donen pidió que donen para las bases pidió que donen para las ofrendas y pidió que donen para construir el tabernáculo en general en el desierto el Mishkan el Beta Mitash Móvil que tenía en el desierto entonces por qué si nosotros nos fijamos la donación que Dios pide para construir el Mishkan en general es la donación según cada uno lo que quiera puede poner o sea si vos querés poner mucho pone mucho si querés poner poco pone poco dona lo que quieras lo que diga tu corazón pero sobre la donación para las ofrendas y la donación para las bases del tabernáculo era una medida específica y nadie podía dar ni más ni menos tenía que ser específicamente medio shekel como dice medio shekel entonces hay que entender por qué Dios acá pone una cantidad específica para donar y acá no por ejemplo nosotros encontramos sobre una de las 10 campañas del Rebe que fuera de que cada persona y cada niño en especial tenga una letra en un Sefer Torah o sea cuando uno escribe escribe un Sefer Torah cada letra digamos que en el Sefer Torah sale mucho dinero entonces cada persona que hacen para todos juntos comprar y ellos todos mismos crear el Sefer Torah digamos y ser parte de la mitzvah cada uno paga una cantidad específica de dinero y compra una letra del Sefer Torah como si fuera que él fue el que causó que se escriba el Rebe insistió que todos tienen que tener una letra comprada en un Sefer Torah en especial los niños pero dijo que específicamente la cantidad que se ponga sea un dólar y no más que un dólar que si alguien quiere dar más que un dólar que lo dé para otra causa pero acá que sea solamente un dólar para que sean todos todos iguales que no sea diferencias entre ninguno entonces o sea como diciendo que todos en la Torah tienen la misma parte nadie tiene más en la Torah o menos en la Torah que otros todos tienen que poner la misma cantidad específica por lo mismo por lo tanto no es que estoy diciendo que es lo mismo acá pero también hay que entender en este punto en el punto este de la donación del tabernáculo porque cuando hablamos de la donación de las ofrendas y la donación de las bases tiene que ser específicamente medio Shekel no podés agregar más pero cuando es la donación en general de todo el tabernáculo podés poner lo que quieras entonces dice el bebé así veína la corbanot sobre el tema de las ofrendas entonces dice el bebé así sobre los corbanot sobre las ofrendas se puede entender por qué Dios le está pidiendo a los judíos que den toda la misma cantidad porque las ofrendas vienen a hacer ofrendar animales a Hashem entonces el punto es que acá esto venía a ser una expiación por el pecado del becerro de oro que hicieron los judíos después de la entrega de la Torá el pesado del becerro de oro fue con un animal con forma de jordero o oveja no me acuerdo ¿Toro? puede ser ¿Toro? si vos decís toro, toro y acá vos tenés que estar trayendo animales como expiación que en vez de usar el animal para tu propio servicio el animal sea para servir a Dios como hoy en día hacemos que comemos y con la fuerza de la comida estudiamos Torá hacemos tefilá hacemos mitzvote buenas acciones supuestamente por lo menos entonces la idea es que como al ser que los jordanotras ofrendas del Mishkan eran una expiación para el pecado del becerro de oro y el pecado del becerro de oro afectó a todos los judíos por igual y por más que no lo hicieron todos los judíos sin embargo todos fueron afectados incluso Mosher Abenu que él ni siquiera estaba ahí estaba bajando de la montaña también fue afectado y ni siquiera podemos decir que fue afectado porque él tendría que haber reprochado a los judíos porque ni siquiera estaba como para saber no podía haber hecho nada y sin embargo fue afectado en otras palabras Mosher Abenu estaba bajando él no sabía nada y sin embargo él bajó de nivel por eso la Torá del AYEM le dice a Mosher lech rel andai bajá y los aves explican que significa bajar de tu nivel vas a bajar de tu nivel por lo que acaban de hacer los yudim entonces este pecado afectó a todos por igual como está explicado en la Kabbalá que hizo que vuelva la impureza del mundo y vuelva la muerte al mundo que después de matar Torá todos estaban libres de la muerte por lo tanto al ser que afectó a todos igual eso significa que todos tienen que por igual expiar esta cosa a todos en conjunto y no como ser separados porque los afectó a todos si le ha afectado a uno más entonces eso tendría que haber dado más donación pero sin embargo ha afectado a todos por igual entonces acá se entiende digamos por qué Dios le pide a todos la misma cantidad en la donación pero todavía no entendemos por qué Dios pide la misma cantidad en la donación si querés podés prepararte para rezar tranquilo por qué Dios le pide la misma cantidad para la donación en las bases del Mishkan o sea en qué punto las bases del Mishkan ahí también hay una unión de los judíos y son todos iguales en ese punto y por eso tienen que donar igual hay que entender qué tienen que ver las bases del Mishkan entonces ahora vamos a entender y es así el tema es que en resumen el Mishkan representaba el cuerpo y el alma de la persona y teníamos en general, digamos, no vamos a hablar ahora de todos los utensilios del Mishkan, pero en general el Mishkan tenía tres partes, las bases, los cedros que dijimos que estaban sobre las bases y las cortinas de diferentes colores que eran de diferentes pieles de animales. Las bases eran unos bloques de, no me acuerdo, después los cedros que era la madera sobre las bases que ahí ponías las cortinas encima, tenían 10 amot, tenían 10, una cantidad de alto de 10 amot que venían a ser alrededor de 5 metros, pero 10 amot, amot es una medida de la época de la Torá, 10 viene a representar las 10 facultades del alma, las 10 facultades del alma representan el intelecto, las emociones de la persona y ahí es diferente en cada uno. Ahora las cortinas representan la voluntad y el placer que son los poderes que se llaman abarcantes del alma, no vamos a explicarlo ahora por qué, pero son los que abarcan el Mishkan y ahí también somos diferentes cada uno en sus voluntades y sus diferentes cosas en las que él tiene placer. Sin embargo, en las bases del Mishkan, la base que representa a la persona, la base representa el Kabbalat On, el recibir el yugo del cielo, el decidir que Allem es mi Dios, Allem es mi Rey y yo lo voy a servir porque me creó con una misión y eso es igual en todos. En ese punto, en las bases del Mishkan, que es la base de la persona y la base de todo, esos son todos iguales, en otras palabras. En el Cedro, que eran 10 Amot, que son las 10 facultades, cada uno es diferente, no todos entendemos igual, no todos sentimos igual, no todos pensamos igual, no todos queremos lo mismo, no todos tenemos placer en lo mismo. Sin embargo, por lo tanto, nuestro servicio a Allem en esos puntos varía. Algunos disfrutan más estudiar una parte de la Torah, otros disfrutan más estudiar otra parte de la Torah, otros disfrutan más el Sedaka, otros disfrutan más el Darmuzar, pero no sé si es la... pero el punto es que en la base, que es el simplemente saber que hay un Dios sobre vos y que vos tenés que hacer las Mishkan y tenés una misión en el mundo, por más que sea este punto el que te guste, el otro punto el que te guste, pero que la misión la tenés que hacer, la misión la tenés que hacer, por ahí tu misión es en tal lado, tu misión es en tal otro, pero la misión está y la misión es igual para todos en ese punto. Somos todos creaciones de Allem y todos en común tenemos una misión. Puede ser que una sea diferente y otra sea de otra manera, pero que tenemos una misión en todos los mismos iguales y es la base de todo nuestro servicio a Allem y todo nuestro crecimiento espiritual. El seguir sobre nosotros, el yugo de Allem y el de cumplir esta misión sobre nosotros es la base de todos. Si uno recibe esta decisión en uno, después puede empezar a construir los demás niveles del alma en las facultades de sentimientos e intelecto, pero en este punto somos todos iguales. Entonces vemos que solamente se puede entender bien las alajot y las leyes de la construcción del Mishkan cuando uno las compara con el alma. Ahora que entendimos que las bases del Mishkan representan la base de todo nuestro servicio y en ese punto somos todos iguales, entendemos por qué Dios le pide lo mismo a todos ahí. No le pide más a uno más a otro, sino que todos tienen que por igual recibir esta orden de Allem de hacer nuestra misión en el mundo. Entonces dice así. Lo primero que hace un judío es levantarse a la mañana, es decir, Modeani, yo reconozco frente a vos, yo agradezco a vos Dios que me envolviste el alma. Y recién después uno puede llegar a las otras partes de la Tifilá donde empieza a entender y habla de los ángeles y habla de los astros y de todas las cosas que estamos encima de nosotros, que alaban a Allem y cómo sirven a Allem y cómo la luz de Allem crea todo, crea el mundo. Todos los detalles de meditación que se nos exigen en la Tifilá. Miren, después de que uno se anula totalmente a Allem y se entrega totalmente a Allem apenas te empieza la mañana diciendo Modeani. Modeani en ese punto somos todos iguales de vuelta. En la Tifilá no todos somos iguales. Algunos nos exaltamos más en una parte y otros en otra parte. Pero en el Modeani somos todos iguales. En el Modeani no hay muchos sentimientos. Estamos recién despiertos. Realmente por eso en todos somos iguales que los levantamos y decimos yo me entrego a vos Allem. Yo me entrego mi alma todo el día para vos. Y vos me vas a cuidar a mí. La idea es que nosotros podamos encontrar entre todos nosotros que aunque seamos diferentes en diferentes cosas, en ese punto somos todos iguales. Y queramos o no, estamos llevando el mundo hacia Mashiach. Cada pasto que se mueve, cada brisa que sopla y cada movimiento que hacemos está llevando el mundo a Mashiach. Y estamos haciendo lo que queramos o no. La idea es que nosotros decidimos hacerlo con nuestras ganas o si es a la fuerza. Muestra quito malhut, jamalhut, koloramil. Me salteja, bejo el dorado, tu reino es el reino de todos los mundos y tu gobierno es en cada generación. O sea que el reino de Allem, que significa cuando vos decidís con ganas que Allem sea tu rey, está todo bien. Y si no, bejo el dorado, en cada generación, que no todas las generaciones reciben el sur de Allem. Me salteja, bejo el dorado, tu gobierno sigue estando ahí. El mundo sigue yendo para adelante. Y me salteja, bejo el dorado, tu gobierno sigue yendo para adelante. Y pronto vamos a ver cómo estamos trayendo Mashiach pronto en nuestros días a ver.